Tu mirada se extravió A lo lejos bajo el sol Buscando el ocaso Donde se sumergen sueños, amor Cabellos enredo Entre nubes, algodón Y con tu sonrisa Ángeles fabricaron El cielo, la luna y el sol Yo no hago más que buscarte, amor Yo no hago más que extrañarte Y en cada sueño te vuelvo a ver ¿A dónde has ido a parar, amor? Lejos no puedo ir Yo quiero estar contigo Yo quiero estar contigo, no ¿Dónde queda la eternidad? Yo quiero estar contigo, no, no Yo quiero estar contigo, no, no Entre las sábanas busco Toparme con tu suspiro No sabes cuánto te extraño No sabes cuánto te busco yo Sé que puedo naufragar Buscando en la eternidad Para fundirme en tus sueños Ser parte de ti una vez más Yo no hago más que buscarte, amor Yo no hago más que extrañarte Y en cada sueño te vuelvo a ver ¿A dónde has ido a parar, amor? Lejos no puedo ir No quiero estar contigo No quiero estar contigo, no ¿Dónde queda la eternidad? ¿Por qué pienso en ti? Yo quiero estar contigo Yo quiero estar contigo, no, no Yo quiero estar Yo quiero estar contigo Yo quiero estar contigo, no, no Yo quiero estar contigo, no, no